En medio de una acalorada sesión, desde las 10 y 30 de la mañana de este miércoles 9 de noviembre, se llevó a cabo la comparecencia de Carlos Vareja Llanuzeli, exgerente de Petroecuador y exministro de Energía de Rafael Correa. El exfuncionario se presentó ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, con un fuerte contingente policial. En una acalorada sesión, Carlos Vareja Llanuzeli rendió su versión sobre los temas de corrupción en la estatal Petroecuador. Llanuzeli llegó a desposado y escoltado por agentes a la Policía Nacional. Antes de las 11 de la mañana, la sesión fue suspendida por incidentes por otros temas específicos. Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización, solicitó la comparecencia de Carlos Vareja Llanuzeli para el mismo del informe sobre la comparecencia eficaz en los casos ventilados por la Comisión denominada Petrochina y la entrega de los campos AUCA, presa de comunidades en comisión legislativa. Desde el primer momento lo que estaba ocurriendo, en el 2008, este es 2011, continuaba la corrupción ya en mayor grado. Directamente lo conocía y lo manejaba Rafael Correa Delgado. Esta trama de corrupción, la más grande en la historia republicana del Ecuador y me atrevo a decir tal vez en Latinoamérica. Tengo mis dudas con México o con Brasil quizás, pero del resto sin duda, más de 5 mil millones de dólares en un país pobre como el nuestro. Al cierre de este informe continúan las preguntas dadas por parte de la Comisión de Fiscalización ante Carlos Vareja Llanuzeli, que fue ministro de Hidrocorburos y exgerente de Petroecuador. Actualmente tiene seis sentencias en contra, en una de sus condenas de 10 años de cárcel por peculado, cinco por cohecho, seis por delincuencia organizada, otros 10 años por el delito de enriquecimiento ilícito, seis años por tráfico de influencia y también una pena de ocho años por asociación ilícita. En Quito, para última hora Ecuador, Josué Mendoza.